El primer caso se va a proceder el día de hoy a la toma de una muestra para ver si se puede dar de alta. De ocho casos positivos de COVID-19 en Montero, todos están dando una evolución favorable. Incluso uno de ellos podría ser dado de alta en las próximas horas. Según el médico, se les realizará una última prueba. Todos están controlados, están bajo seguimiento clínico, se hacen en forma personalizada. Por el momento son ocho, es muy llevadero y tenemos soporte del día a día y están yendo bien los pacientes. Sin embargo, médicos se mantienen el control rutinario a los que aún permanecen en cuarentena en este nosocomio. Y también se está realizando el seguimiento a aquellos ciudadanos que dieron positivo al COVID-19 y se encuentran aislados en sus propios domicilios. Acudimos a todos los vecinos que nos digan si conocen alguna persona que ha llegado del exterior o que está con una clínica sospechosa de COVID-19 para que la brigada médica se active y pueda ser orientado y asistido a su domicilio.